que han metido en esta nueva actualización han metido nuevas armas y muchas y les quería comentar, han metido un nuevo camuflaje llamado llamado Nuketown así, en Nuketown ya está en todos los servidores así que les quería comentar que muchos que bebe y igual han metido tarjetas que son estas en Nuketown han metido muchas cosas muchas, pero que muchas cosas ¿qué? invito a un amigo mío al grupo al directo sí ¿quién eres? es Marley muy bien quería comentar algo muy pero que muy padre han metido este camuflaje así es se ve bien padre en todas las armas vean los snipers ¿qué? no, únete tú déjame cerrar la aplicación pero me va otra vez no sé por qué hola, hola, hola hola, hola ¿qué? 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 no yo ¿y costío a un grupo sí vale te invito vale mirame a mí también adiós chaval adiós chaval hola 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 muy bien chicas hoy vamos a jugar con un amigo que es prestigio maestro así capro salvaguarda 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 oh no va a ganar punto caliente salvaguarda no yo quiero subir de nivel yo quiero subir de nivel estamos haciendo un piquito ¿no? sí vale salte si yo eh estoy estoy en la partida vas a salir en el medio espera me voy que vayan me voy que vayan que vayan que vayan salido 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 que no que no que no que no que no que no caliente en serio no porque voy a perder toda mi experiencia que voy a ganar que es que ya me falta poco para pasar después de esta partida nos unimos uno tiene la MX eh eh mamá no no lo puedo matar lo que es mail ah ay 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 di ay 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 Ah, bueno, sí, chicos Lo que va a pasar es que Hoy les voy a comentar Vamos a pasar a Prestigio 2 Aquí en el canal Y vamos a hacer un especial Prestigio Aquí, vamos, vamos Y O de cómo hacer el escudo O de cómo conseguir la espada O de cómo mejorar el escudo O de cómo mejorar la lirani O de cómo mejorar las naras O de cómo conseguir el pacapancho En Ronda 3 Igual les voy a enseñar O de Black Ops 3 Pero el vídeo será solito En Black Ops 3 O 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 A A A A ahí va, ahí va, ahí va sí, ya está perdida, ya está ganada oye, nada, que aún no está campeando allá en nuestro punto caliente sí, ya lo sé no, 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 no no, 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 no ¿qué pasa? ¿qué pasa? a lo mejor a lo mejor que ya vamos vamos a lo y si y suscriptores si queréis tenerme de amigo y aparecer en un video solo suscri... solo solo créanme de amigo aquí me llamo Cherrefak doble C y todo en mayúscula para abajo y dos y dos y uno y tengo de... un paro a lo mejor que bonito y 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 si ya lo sé es que no puedo comentar porque estamos aquí aquí todo a no manches sus suscriptores por favor denme un like, denme un like, denme un like para que ganemos, un like nos servirá, un like y se hace la triple y se la hace y No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Seguaje! 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 ¡No! ¡No! No, no, no lo creo. Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que tengo el obsidian! ¡En Black Ops 3! ¡Estoy usando la obsidian! ¡Oye! ¡Oye, Smile! ¡Estoy detrás de ti! ¡Estoy detrás de ti! ¡Y tengo el obsidian! ¡Y nos van a ganar! ¡Nos van a ganar los camper! ¡Campers! 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 ¡Ay! ¡No, watch Shama! ¡Oh, oh my fucking goodness! ¡Oh, oh my goodness! ¡Oh, oh my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! ¡Oh, oh my goodness! ¡Oh, oh my goodness! ¡No manches! ¡Ay, me hubiera sacado la cadena de bajas! ¿Por qué están entonces? Ah, no, yo ya quería la cadernula de bajas No, yo quiero pasar a prestigio 2 Es a 250 No manches No manches, ya casi paso a prestigio 2 Por ahí, por ahí, por ahí Por allá 10.800 121 para prestigio 2 No, eso no puede ser Mira, hrfack Hello Tiene que entrenar más Oye, Smiley ¿Y Smiley? Smiley ¿Por qué? No, no Invítame Invítame Invítame, me pongo a jugar otra partidita Souminding C wiring Mira, no Ero Miren Mejor Go Venga, tío Venga, duelo por equipos Venga 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 Ah, cómo no se va a morir Venga, chaval Venga, vámonos por aquí, refugués ¿Para qué? No te lo voy a aportar con la gente, gracias a la gente, me da una gana de... Explorador, amor Explorador, amor En 1471 Vamos, quiero ya ser prestigio 2 Explorador, amor 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 A que triste es la vida, que triste es la vida, yo casi voy a hacer precision, que triste es la vida, que triste es la vida, que triste es la vida. Voy a hacer precision, que triste es la vida, que triste es la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Papá, hoy es 22 de marzo Papá Así se hacen las cosas, prepárense para la siguiente ronda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!